Y ahora vamos a ir por esa arista Tiene sonido, imagino, ¿no? Sí, sí, claro Por arista, por ahí, hasta la cumbre del modezón Eso es lo que esperamos Eso es lo que... la idea No tenemos que hacer un ritmo aquí, pasar la noche Sí, sí, no hay problema Yo tengo una tienda de esas del queucho De quechua, esa que las tiras y se desplegan Y ya está Luego por la noche aparecemos abajo, pero vamos, volvemos bien Ya te digo ¿Qué llevas ahí ya? ¿Un coordinador? Ah, que lo llevabas Dame la cámara Que son los dos Yo les doando pensar en el espalón Es decir, alguien que ha pasado Es decir, alguien que le consiguió Me voy a ir Ven de a épí Eso sí Me voy a ir Oyeанс ��